Bueno, pues estamos aquí de manifestación, que además es un exitazo, porque no nos han dejado otra, ir a la huelga. El 31 de enero dieron por concluida las negociaciones y solo pusieron sobre la mesa en instrucción impuesta unilateralmente, que supone peor conciliación porque es mucha más disponibilidad para nosotros a la hora de trabajar y con una oferta económica que en su día ni se hizo y que hoy por hoy la que nos hacen no alcanza ni siquiera a lo que se propuso hace 13 años este mismo colectivo, cuando teníamos unas funciones mucho más simples. Los ministerios en los que trabajamos pretenden retribuir esta especial disponibilidad con incentivos al rendimiento que ya sabemos que son un sistema claramente injusto, arbitrario y que no va a cubrir las necesidades del servicio, mientras que nosotros defendemos que es necesario que una característica propia de nuestro trabajo, como es cubrir o inspeccionar a un sector que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, eso tiene que estar contemplado en el complemento específico y por tanto, bueno, combinamos a la administración a que se vuelva a sentar, a que modifique su oferta y que busque un acuerdo que va en beneficio de todos. Eso y que añada en la evaluación de riesgos que están llevando a cabo una evaluación de riesgos real en el mar y a las labores en los buques, porque actualmente los técnicos de ambos ministerios de prevención de riesgos laborales carecen completamente de la formación necesaria para poder embarcar, es decir, nadie está evaluando in situ nuestras actuaciones en el mar, que son las que más riesgo conllevan, y eso es súper necesario para poder llegar a algún acuerdo. Bueno, esperamos que de nuevo la administración nos convoque, si no, el resultado van a ser más movilizaciones, el seguimiento ha sido espectacular, cercano al 100% en todas las dependencias de la periferia e incluso de servicios centrales en Madrid. ¡No te amo! Seguimos en la lucha. Seguimos.